¡Hola amigos! Un saludo cordial de su entrenador Marcelo. Hoy tenemos todo Latinoamérica acá para ustedes, para traerles el mejor workout desafío del mes de junio. Como siempre les decimos, 5 minutitos. Yo sé que pueden encontrar 5 minutitos durante el día para hacer estos ejercicios. Si tienen más tiempo durante el día, de 3 a 5 veces más. 5 minutos, 5 ejercicios, 40 segundos de actividad por 20 de descanso y el muñeco maldito nos va a decir cuándo comenzar y cuándo terminar. Pero antes, les vamos a presentar a todos los entrenadores que están acá presentes hoy para traerles el mejor workout del mes de junio. A mi derecha... Su entrenadora Cintia de Perú. A la izquierda... Su entrenadora Vicky de Venezuela. Su entrenadora Sole de Chile de Quimbosa. Ángel Corregorado Facuos. Sonia de Colombia, entrenadora y fotógrafa. Diz Yulay, formadora de México. Entrenadora de Sonatana de Venezuela. Ximena, colombiano, supermamá y colororosa. Ok, entonces estamos listos. Como dije antes, 5 ejercicios. Voy a hacer la demostración de ejercicio número 1 nada más. Después, a medida que descansamos, voy a hacer la demostración de los otros ejercicios para no perder tiempo. Pero si usted es principiante, tenemos a la entrenadora Cintia que va a hacer la versión modificada. Si es principiante, me la sigue a Cintia y si no, al resto del team. ¿Ok? El primer ejercicio es... Sentadilla de prisionero. Sentadilla de prisionero. La demostración es las manos atrás de la cabeza. Bajamos en forma de sentadilla y volvemos a subir. Lo hacemos por 40 segundos y comenzamos en 3, 2, 1... Y vamos gente, abajo y arriba. No se olviden de respirar. Finalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Y cada vez que hacemos sentadilla, empujamos la cadera hacia atrás. Eviten pasar las rodillas por encima de los pies. La rodilla siempre está detrás del dedo gordo del pie. De esa forma se aseguran de que empujamos con la cadera hacia atrás. Y la espalda, por supuesto, siempre derecha, el mentón arriba. No se me doblen hacia adelante. ¿Ok? Y vamos gente. Los últimos segunditos. 10. Y tomamos un respirito de 20 segundos. En esos 20 segundos les voy a explicar el ejercicio número 2. Y en 3, 2... Y ahí estuvo la campanilla que lo salvó. Ejercicio número 2. Estocadas explosivas. Estocadas explosivas. La estocada explosiva es una estocada común. De acá saltamos y cambiamos de pie en el aire y otra vez. Si usted es principiante, la sigue a Cintia. Tomamos aire en 3, 2, 1... Y vamos. Y ahí. De un lado al otro. Este es un ejercicio bien intenso. No se olviden de respirar. Inhalan por la nariz. Exhalan por la boca. El mentón siempre arriba. Y la espalda derecha. Vamos Tim. Mitad de camino, mitad de camino. Y sonrían. El ejercicio es diversión. Vamos. Los últimos. No se queden en casa. Vamos. Seguimos y... Paramos, no. 10. Vamos, ustedes pueden. Se viene el descanso. Y en 3, 2, 1... Solo. A ver. El ejercicio número 3. Jonathan. La vertiga poderosa. En algunos países lo llamamos diferente, pero son flexiones de brazo y una explosión. Las manos vienen hacia arriba y off the ground. No sé cómo se dice, pero vamos. Y ahí, dale. 40 segundos. No se olviden de respirar. Si son principiantes, pueden hacerlo en las rodillas. Y si se cansan, seguimos en las rodillas. Vamos equipo. Seguimos. 20 segundos. Las manos despegan el suelo. Los últimos. Y ya se me acaba el aire. 10. Vamos. 5. Ahí estuvo. Respiramos, respiramos. Vamos. El ejercicio número 4. ¿Quién sigue? Manos calientes. Otra vez al piso. Posición de plank. Levantamos una mano y la otra. Pretendiendo que el piso está súper caliente. Vamos. 40 segundos. Sí. Vamos. Levantamos un hilo. Vamos que se acaba. Está la rutina. Desafío del mes de junio. Parece fácil, pero no es tan fácil. Hay que ponerle trabajo. Vamos. Está caliente el piso. Está caliente. A levantar esas manos. Yes. Vamos, team. Ya lo tenemos. Los últimos 5. Está caliente. Está caliente. Está caliente. Y tiempo. Y el último. Uno más. ¿Quién tiene el último? Está blanco. Ok. Está blanco. Si es principiante, lo siga Cintia. Y si no ahí, lado a lado, por 40 segundos. Apreten el abdomen. Y principalmente, vamos. Los oblicuos. El tiempo pasa volando. Ahí vamos. Apreten los oblicuos cada vez que bajan la cadera hacia el piso. Vamos. El último ejercicio. Son 5 minutos nada más de workout. Los últimos 20. Vamos, gente. Nosotros podemos. La fuerza latina. Estoy presente. No nos dejen. 10. Se acaba. 5. 3. 2. Y tiempo. Muy bien. Ahí está. Entonces, esa fue la rutina desafío del mes de junio. 5 ejercicios nada más. 5 minutos yo creo que todo el mundo tiene para hacer este tipo de ejercicios. Son bien intensos. ¿Por qué? Porque queremos mantener. El muñeco maldito dice que el tiempo ya no lo seguimos. La intención es mantener el ritmo cardíaco alto. Y la demanda de oxígeno alta también. Eso quiere decir que estamos quemando muchas calorías. Inclusive en 5 minutos. Si repetimos esto más veces durante el día, vamos a quemar más calorías. ¿Verdad? Tim, entonces gracias por mirarnos. No se olviden de darnos un like ahí abajo donde aparece el pulgar hacia arriba. Para motivarnos a hacer más videos para ustedes. Desde ya, gracias por mirar. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau. 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 Chau.